Misterio resuelto. Esto es Misterio resuelto, me suena Lovers y estamos con nuestra querida Susana. Hola. Que obviamente es nuestra protagonista en este capítulo. Que además está increíble el capítulo, lleno de drama, de acción, de bueno, de todo un poco. Y te vamos a ver sufrir bastante, querida. ¿Ya lista? Sí, lista, lista para sufrir. Siempre. Oye, ¿ya habías escuchado esta canción? Cobarde, de Yuri Dea. Obviamente, claro que sí. Me encanta Yuri Dea. Oye, además, bueno, como decíamos, es una súper, súper mujer. Pero además de eso, pues canta increíble. ¿Estás de acuerdo? Tiene un bozarrón así, brutal, brutal. ¿Te gusta? Y además, yo lo sigo en sus redes sociales. ¿Ah, sí? Sí. Y es muy chistosa. Es chistosa. Oye, además tiene TikTok y todas las cosas, ¿no? Como que sí le entra a las redes y la verdad es que le sale bastante bien. ¿Y qué letra tan impactante? O sea, qué fuerte decirle a alguien, eres cobarde, ¿no? O sea, no quisiste. Y además, cualquier persona creería que esa canción solo queda para cuando alguien te miente en que te puso el cuerno o algo así. Y en esta ocasión, no es por eso que es cobarde. O sea, no. Es cobarde por no aceptar su sexualidad. Exactamente. Y mentirle a alguien que lo quiso mucho. Es por acá, por acá. Sí. Y mentirle a alguien que lo quiso mucho. Entonces, es cobarde por no poder enfrentarse... Enfrentar su propia realidad. Su propia realidad. Claro. Entonces, la verdad es que va a estar muy bueno su... Sí, te vamos a acompañar al set para que nos lo enseñes, ¿vale? Mira, vente, vamos a este lado. Venga, venga, venga. Ya, ya, no. Ven con nosotros, Carlos. Se une. Se une Carlos también con nosotros. Perdón que lo digamos así, pero es el cobarde. Es el cobarde el que se une hoy con nosotros. Véganse. ¿Tiene cara de cobarde? Coméntenos. Sí, no sabemos qué tanto. Vean, es que parece sencillo. Es chiquito, entonces... Sí, vamos a enseñar. Es el comedor. Con la suelta del fondo. Es chiquito. Es hacer cosquillas en la roma. Es hacer cosquillas. Vamos, chicos, vamos, por favor. Vamos, estamos presionando Lara. ¿Ya habías escuchado cobarde de Yuridia, sí o no? Obvio. Obvio. ¿Ya habías escuchado cobarde de Yuridia, sí o no? no hasta el lunes que me la pusieron que te la canté no soy tan popero perdón perdón sí, ella me la cantó y yo la interpreté magistralmente obviamente no lo sé bueno, nuestros logros ahorita van a entrar al ensayo y estamos en este set claro que sí aquí tenemos a nuestras sus hijas micrófoneando ¿dedicarías la canción de Cobarde a alguien sí o no? ¿y por qué? sí, a todas las personas que tienen miedo de amar ¿cártelo? Carlos, no te me vayas ¿dedicarías Cobarde sí, no? ¿y por qué? pues sí sí, sí la dedicaría si llega el momento hasta ahorita no ha aparecido ninguna Cobarde en mi vida afortunadamente todas han sido muy derechas muy bien pero sí, sí ¿por qué no? para eso están las canciones para dedicarse para cantarlas con sentimiento sí señor me encanta porque además estoy hablando con Carlos y así y Fede sospecha bueno, me suena lobre los invitamos a que no se pidan Cobarde de Yuridia por favor en esta cuarta temporada por las estrellas en esta historia me suena los queremos les mandamos un beso mande beso mande beso mande beso mande beso no se ven los besos no se ven los besos mande beso Gracias.